De los corridos con los Farmers y mi compa Chicho Castro Y puro Cartel Music y Rancho Mil de viejones Vámonos Recio El que se lleva, que se aguante y que no sea corriente Quien canta el tiro, que lo busque pa' que sea de frente Yo soy calmado, serio, también muy inteligente No ocupo raza, yo solito le acciono en caliente Ahora vienen a pedir consejos, pero no ando dando clase Ahora yo también pongo las reglas y lo que diga se hace Sin llorar se llama el juego y pierde el que se raja Voy a cuidar siempre a los míos hasta que está en una caja Vengo lento pero firme y esa es la ventaja Nomás quiero recordarles lo que sube baja Cuídate de no contar tus sueños, hay envidia hasta en la casa Las traiciones te llegan de pronto, todo el que siempre te abraza Y empecé a chamear macizo, sabía que algún día ya me iba a tocar Me cuido mucho la espalda pues cualquier pendejo te quiere atrasar Y entre más miren carne en tu plato el perro siempre va a ladrar En bola a todos se la juegan, dicen son valientes No más los topos no hacen nada, bola de corrientes Al que es tranquilo déjenlo tranquilo y no lo tienten Porque soy bravo se los digo me prendo en caliente Calladito salen bien las cosas cuando uno escucha a la gente El éxito llega cuando toca zona hay que ser bien paciente El cerro se fue haciendo grande gracias al esfuerzo Cuando me rajo y pura verga ya andamos en esto Entre más lealces con la raza más te cuida el pueblo Me fui haciendo conocidos en el movimiento Y aunque traiga power en el terre yo solito me defiendo Pero no han nacido quien se anime que quiera quitarme el puesto El sueño se está cumpliendo me compré una casa y un camionetón Muchos todavía preguntan que no saqué el morro que nunca estudió Efectivamente soy el morro y ahorita ya lo logro Efectivamente soy el morro y ahorita ya lo logro Música 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 Gracias por ver el video